Para multiplicar fracciones se multiplica así de frente, pero antes tenemos que ver si es que alguno de arriba y alguno de abajo se dividen entre un mismo número que esté por acá abajo. Y sí, ¿verdad? El 2 con el 6, ambos se pueden dividir entre este 2, así que dividimos. Arriba 2 entre 2 es 1 y abajo 6 entre 2 es 3. Hasta ahí porque cuando quedan puros unos arriba, esos ya no se simplifican con nadie. Así que multiplicamos nomás como dijimos, 1 por 1, 1 ahora los de abajo, 3 por 5, 15 y listo.